¿Qué pasa cuando un alto funcionario cubano es destituido en silencio? De mover del cargo de viceprimer ministro al compañero Jorge Luis Perdomo de Leya, quien incurrió en errores en el desempeño de sus funciones. ¿Qué secretos se esconden tras la salida de un viceprimer ministro? Y más importante aún, ¿estamos ante una decisión política o es simplemente otro chivo expiatorio? Hoy vamos a analizar la reciente destitución de Jorge Luis Perdomo de Leya, viceprimer ministro de Cuba, a quien el gobierno removió de su cargo alegando errores cometidos. ¿Pero qué errores? ¿Por qué ahora? Quédate hasta el final para descubrir las posibles razones detrás de esta salida y el trasfondo de lo que podría ser una estrategia de distracción en medio de una crisis energética sin precedentes en la isla. El Consejo de Estado tomó la decisión de destituir a Di Leya, basada en una propuesta del presidente Miguel Díaz-Canel y respaldada por el Buró Político del Partido Comunista. Con esta movida, Eduardo Martínez Díaz, quien era ministro de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, asume el puesto de viceprimer ministro. Al mismo tiempo, Armando Rodríguez Batista entra en escena como nuevo titular del SITMA. Pero, ¿de qué errores hablamos cuando mencionamos la salida de Perdomo? El gobierno, en su comunicado, se limita a esa frase, errores cometidos. Sin embargo, el trasfondo de esta decisión va mucho más allá de lo que se dice. Para entender mejor, vamos a mirar un poco la trayectoria de Jorge Luis Perdomo, nacido en 1970 en San Antonio de los Baños, es ingeniero en electrónica y telecomunicaciones, con un doctorado en microelectrónica por una universidad de Alemania. Llegó a ser una figura destacada en el ámbito de las telecomunicaciones en Cuba. Fue ministro de Comunicaciones entre 2018 y 2021, cuando ascendió a viceprimer ministro bajo la administración de Díaz-Canel. Desde ese puesto, se enfocó en la tecnología y en las comunicaciones, dirigiendo proyectos nacionales de radiocomunicaciones, televisión digital y fibra óptica. ¿Sabías que fue una de las caras visibles en el desarrollo de la infraestructura digital de la isla? Sí, fue clave en temas de Internet y comunicaciones, algo que, en un país como Cuba, tiene mucho peso. Entonces, si su trayectoria era tan destacada, ¿por qué ahora esta destitución? Aquí viene lo interesante. Algunos analistas y observadores piensan que Perdomo podría haber sido sacrificado para desviar la atención de problemas más grandes que el gobierno enfrenta actualmente. Uno de ellos es la crisis energética. Cuba vive apagones constantes, el sistema electroenergético nacional ha colapsado en varias ocasiones y la respuesta estatal ha sido insuficiente. A eso se suma el paso reciente del huracán Óscar, que dejó en evidencia problemas de gestión y comunicación en las evacuaciones y medidas de protección a la población. Muchos cubanos están frustrados por la falta de soluciones y no es la primera vez que un alto cargo es removido en medio de una crisis. ¿Recuerdas a Alejandro Hinn, el ex ministro de Economía? También fue destituido bajo la justificación de errores cometidos justo cuando la economía se tambaleaba. Bueno, se tambaleaba no, estaba por el suelo y sigue estando allí. En situaciones como estas, el gobierno cubano parece utilizar a ciertos funcionarios como peones, como una especie de cortina de humo que desvía la atención del descontento popular y los problemas estructurales. Pero espera, hay algo más que debemos tener en cuenta. En el sistema político cubano, la seguridad del Estado y la cúpula del poder mantienen registros detallados sobre el desempeño de todos los funcionarios. Esto significa que cada vez que un alto cargo comete errores graves o cuando conviene un cambio, el Estado ya tiene toda la información para justificar la destitución. En otras palabras, el gobierno cuenta con un arsenal de errores documentados que puede utilizar cuando necesita demostrar un cambio o una rectificación. La pregunta que surge es, ¿realmente se está haciendo justicia con estas destituciones recientes o simplemente se está usando a funcionarios como chivos expiatorios para apaciguar el malestar social? La falta de transparencia en decisiones como esta no es algo nuevo en Cuba. El gobierno cubano mantiene el control de la narrativa al ofrecer información limitada. Esto evita preguntas que puedan desafiar la estabilidad del sistema y protege la imagen de los altos funcionarios. Al no dar detalles, se protege la percepción de unidad dentro del Partido Comunista y se evita el debate sobre los problemas reales que enfrenta el país. Sin embargo, la salida de Perdomo también nos deja pensando, ¿será que hay errores graves que él mismo cometió o simplemente es otro movimiento en el tablero de ajedrez del poder cubano? Y si fuera esto último, ¿por cuánto tiempo más podrán evitar el debate profundo que muchos en la isla reclaman? Este no es un caso aislado por más que lo parezca y probablemente no será el último, como no ha sido el primero. La destitución de Jorge Luis Perdomo de Inleya nos muestra que en el sistema político cubano las decisiones de alto nivel no siempre son lo que parecen. Quizás haya cometido errores, como se dice, o tal vez simplemente sea una pieza más sacrificada para evitar que miremos los problemas reales. ¿La alternativa funciona? Yo diría que cada vez menos. ¿Qué opinas tú? ¿Crees que esta destitución fue justa o que es una estrategia para distraer la atención? Déjame tu comentario. Quiero saber qué piensas de esta movida del gobierno cubano. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más contenido sobre la realidad cubana. Aquí, en Noticias Cuba, te mantendremos al tanto de lo que otros no te cuentan. Hasta pronto.